Cuidado que le pega muy bien, se prepara Virginia, aquí se viene el cobro, la pelota se va cerrando, se va a cerrar, goool, de BL9, pongámonos de pie señores, que obra de arte la que acaba de marcar Virginia de pierna derecha, uno más para Mister Olímpica. Dale Vir, vamos a grabar de primera los goles, vamos en 3, 2, ya. Bienvenidos a de primera, regresó el fútbol, bienvenidos a de primera. Hola que tal, bienvenidos a de primera, bienvenidos a de primera, se disputó la jornada 4. Así como le hacemos el speed. Vir, Vir, me escuchas. Hola que tal, buenas noches, sean todos y todas bienvenidas a esta segunda gala del evento más esperada del año. Vamos a premiar ahora al mejor mediocampista defensivo. Hola que tal, buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a esta previa especial que tenemos preparada. Bienvenidos a una transmisión más de Liga Primera. Bienvenidos a una transmisión más de Liga Primera. En Liga Primera las cosas son totalmente distintas, es meramente fútbol que en lo personal y evidentemente es mi fortaleza. Es el deporte que yo practiqué, es el deporte que yo amo, que se atrevan, que siempre luchan, que siempre van a poder, que en la vida van a encontrar muchos obstáculos. Muchas personas van a decir a ustedes que no podés, muchas personas te van a señalar. Pero al final vale mucho la intensidad y el amor que le tengas a las cosas que vos haces. En nombre de toda la unidad móvil, las personas que hacen posible esta transmisión, acá en producción, estuvo con ustedes Virginia Lobo. Tengan todas y todos muy buenas noches. ¡Gracias!